Aunque digan que es... ¿Qué hubo, Inesita? Oye, ¿cómo está eso de que me estás poniendo el cuerno, eh? Lo que yo haga o deje de hacer con mi vida es asunto mío y de nadie más. Por supuesto que sí es mi asunto, chiquita. ¿Sabes por qué? Porque todavía te quiero. Y para mí sigue siendo mi mujer, entiéndeme. Por favor, necesito que me digas qué tan lejos has llegado con tu noviecito. ¿Ya te acostaste a correr? Ya déjame en paz y lárgate. Es que no me voy a ir hasta que no me digas quién es ese plebe. Ya te dije que no tengo por qué rendirte cuentas de nada. Irines, si de todos modos me voy a enterar, ¿por qué no me ahorra la investigación y me lo cuentas tú misma? ¿Para qué? ¿Para que le vayas a dar una palicia como la que me diste a mí cuando me enteré de que eres un delincuente? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?